No me hagas esto, me dejes sin aliento al verte Podré resistirte, mi corazón está desnudándose Ah, oh, ah, 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 ah You are mine, you're mine Bailemos de más Con fuerza en tu abrazar Bailemos de más Dos sombras que se cruzarán Bailemos de más Con fuerza en tu abrazar Bailemos de más Dos sombras que se cruzarán Bailemos de más Bailemos de más Bailemos de más